Hay una confluencia entre la nueva era y el racionalismo. Son dos cosas aparentemente muy distintas, el racionalismo y la nueva era, pero sí, sí, tienen una confluencia. Y finalmente llegamos a la tercera crisis, que yo creo que es la que estamos en el siglo XXI fundamentalmente, la nueva era, la nueva era que si el primer paso había sido Cristo sí, Iglesia no, si el segundo paso había sido Dios sí, Cristo no, el tercer paso es espiritualidad sí, religión no. Es un tema complicado porque es muy extenso y es muy difícil definirlo, es la New Age. Y la pregunta es, ¿la New Age qué es? ¿Es en realidad la religiosidad del nuevo milenio? ¿Es la manera de vivir la fe del nuevo milenio? ¿O qué es? Yo creo que la última y definitiva batalla de Satanás contra la Iglesia, o sea, eso es la New Age. Es el último coletazo del mal contra la Iglesia en los últimos tiempos que estamos viviendo. Es de una perversidad impresionante. Este video no tiene como fin hablar mal sobre las distintas terapias alternativas que hay, ni de los lugares turísticos que a continuación veremos. Solo quiere que prestemos atención y ver cómo surgió una nueva forma de combatir al cristianismo, especialmente al catolicismo. Una forma muy camuflada y solo hay que preguntarse en qué momento se encuentra la mente más relajada y más abierta a incorporar nuevas ideas en vacaciones. Posiblemente el cura de tu parroquia hace yoga, tu vecina hace meditación, etcétera, etcétera. Lo que nunca te dicen es que hay detrás de estas prácticas milenarias o litrales, las que intentan que el ser humano olvide de un Dios creador para pasar a comprender que él es el Dios que todo lo puede. La diferencia entre el hereje y el modernista es que el segundo no abandona a la iglesia para fastidiar desde adentro. Es así que esta corriente no solo está en las distintas ideologías que tratan de inculcar, sino que ha caído también en el turismo. Sí, en el turismo. El turismo hoy en día tiene una rama que es la espiritual reflexiva. Y este turismo espiritual es un arma camuflada contra el cristianismo. Soy Rubén Demerjian y hoy abordaremos este tema muy delicado. Muchas gracias. No son pocas las personas que se ven atraídas por el camino mágico de la solución a grandes problemas de forma rápida, sin exigencias religiosas en la medida que no importa con qué creencias cuenten ni qué religión practiques o si eres creyente, agnóstico o hasta teo. Y todo esto para ser plenamente feliz. Lo que las personas comunes no saben y ni siquiera sospechan es que detrás de estas técnicas de turismo reflexivo, turismo espiritual de autoayuda subyacen fuerzas espirituales totalmente ajenas al cristianismo. El escaso Sierra de la Ventana, el informe. Turismo espiritual en Sierra de la Ventana, Argentina. El caso Calquín. El turismo espiritual de reflexión, una modalidad de escasa difusión en nuestro país, basado en el desarrollo interior de la persona a través de diversas prácticas, con el fin de vincular una experiencia trascendental. Prácticas alternativas, movimientos espirituales, el turismo espiritual, turismo reflexivo, se basa en el desarrollo interior de la persona a través del contacto con chamanes, sanadores y guías espirituales. Estamos aquí en Kendal, con Jace. Un abrazo, ¿cómo está usted? Bien, fuerte estoy. Ajá. ¿Desde cuándo es chaman apache? Desde la edad de 7 estudié, a la edad de 9 me entregaron la pluma. Cambios en las creencias religiosas y su incidencia en el turismo. En este contexto se advierten los cuestionamientos que se plantean a las religiones tradicionales y las exigencias de respuestas inmediatas que los sujetos demandan. Y finalmente llegamos a la tercera crisis, que yo creo que es la que estamos en el siglo XXI fundamentalmente, la nueva era, la nueva era que si el primer paso había sido Cristo sí, Iglesia no, si el segundo paso había sido Dios sí, Cristo no. El tercer paso es espiritualidad sí, religión no. Es decir, es pasar de la fe en el Dios que se ha revelado a la autoconciencia iluminada del hombre. El hombre tiene una autoconciencia que él propio poco a poco se va iluminando, y eso se llama espiritualidad. Entonces, espiritualidad sí, religión no. Y esta concatenación de crisis es muy importante para que entendamos dónde está la crisis gnóstica. Pasamos del Cristo sí, Iglesia no, al Dios sí, Cristo no, para finalmente haber llegado a la espiritualidad sí, religión no. Las creencias religiosas en la modernidad y posmodernidad se pasó de una visión geocéntrica a una antropocéntrica, la cual abandonó la idea de que todo puede ser explicado mediante la religión, lo cual prometía un futuro mejor en términos individuales y colectivos, aspirando a alcanzar el progreso. Confluencia entre la nueva era y el racionalismo. Fíjate que son dos cosas aparentemente muy distintas, el racionalismo y la nueva era, pero sí, sí, tienen una confluencia. Alcanzar el progreso, fin último de la modernidad. Modernidad contra el cristianismo catolicismo. Todos somos parte de Dios y Dios es parte de nosotros. No puede haber nada entre nosotros y Dios. Somos una misma cosa. Esto es una doctrina conocida con el nombre de Panteísmo, de Pan, todos, y Teos, Dios, y enseñada desde hace mucho tiempo por las religiones paganas del oriente, especialmente en la India y China. Pretenden ellas que todas las cosas del universo, astros, rosas, aguas, vegetales, animales, e incluso el hombre, son Dios o parte de un ser que se compone de todos los seres que existen. La diferencia entre el hereje y el modernista es que el segundo no abandona a la iglesia para fastidiar desde adentro. Pío 10 lo tenía claro. La fe de la iglesia no tiene que adaptarse a los tiempos. Es justamente al revés. De este modo, la pérdida de la fe en el progreso, sumado a la pérdida de la influencia de la religión en la vida cotidiana, ha provocado un retroceso en los planteamientos trascendentales. Movimientos y comunidades espirituales. Las personas buscan respuestas que permitan acceder a una dimensión trascendental. Habla de un cierto retorno a lo sagrado como un rasgo que caracteriza a la postmodernidad. La modernidad provoca una crisis de las creencias religiosas tradicionales. Cuestión que plantea en determinados sectores de la sociedad la necesidad de encontrar nuevas alternativas espirituales. De este modo, se cuestionan dichas creencias y surgen nuevas formas de espiritualidad. De pasar de lecturas esporádicas, ya era encontrarme libros, ya era practicar rituales y buscar por varios años un acercamiento. La decisión sí llegó de la noche a la mañana, pero todo esto fue un proceso en donde yo vi cristalizándose todos estos procesos de contacto con los seres espirituales, con estos ángeles oscuros. Sigue diciendo, la espiritualidad no es una cuestión únicamente religiosa, es una búsqueda existencial. Y sigue, en este marco aparecen aquellas personas denominadas buscadores espirituales, practicantes de una religiosidad individualizada que emprende una búsqueda de sentido que satisfaga esa necesidad interior, más allá de las instituciones y las doctrinas. La oportunidad de estar con ella, de vivir en carne propia las operaciones, fueron impactados a tal manera que les cambió la vida y siempre les quedó una duda, ¿cómo lo hacía? Por su parte, Fernández de Riego sostiene que, en concordancia con la sociedad consumista y con los medios de comunicación, la religión se torna como un producto cultural más entre otros, haciendo que la misma sea parte de una oferta de un mercado religioso, o sea que es hacer un producto de consumo para elegir entre otros, donde, impuestamente, con la nueva forma espiritual reflexiva, tiene menos ventaja para una actualidad modernista progresista. ¿En qué vivimos? ¿El turismo reflexivo es una nueva modalidad? Escuchen bien esto, escuchen bien. Las nuevas formas de religiosidad combinan elementos de la devoción católica, fusionados con los saberes y creencias ancestrales de las comunidades originarias. Hay una fusión y prácticas orientales, y sigue fusionada con los ritos paganos, dice, los cuales hacen que se valoren ciertos lugares y espacios de socialización. En este sentido, cierra de la ventana, resulta un lugar propicio para el desarrollo de prácticas espirituales en un entorno natural apropiado. Los miembros de la organización decidieron entonces construir una instalación propia donde efectuar los encuentros, a lo cual denominaron centro de instalación. Para ello, se contó con la donación de un predio que actualmente se encuentra en trámite legal para obtener el correspondiente título de propiedad. Está metida la política como siempre. Está metida la política porque de arriba le bajan directivas políticas en el sentido de destrucción de nuestra tradición religiosa, de nuestra fe, de cristianismo, de catolicismo, etc. Sentimos, sigue diciendo, con mucha certeza que allí estaba la tierra santa que sostendría la visión. Y descubrimos que Calquín, el nombre que tenía el campo, en voz mapuche, significa agua grande, animal totémico y guardián de la puerta del este, del inicio de las cosas de la visión. Calquín, que raro que está en un mapuche, ¿no? Raro, ¿no? Calquín, idioma mapuche. Cierra todo. Otro de los motivos por el cual fue creado Calquín, según expresa su fundadora 2013, ha sido el de promover el encuentro de pueblos originarios y de este modo recibir su sabiduría, dando la importancia que merecen esas culturas y revalorizando los sistemas socioculturales ancestrales. Al respecto, cabe mencionar que Sierra de la Ventana fue habitada antes de la llegada de los españoles por comunidades primitivas que dejaron sus manifestaciones culturales que se aprecian a través de pinturas rupestres en cuevas, al igual que con la existencia de meneríes, monolitos de piedra, como expresiones de una cultura que dominó en épocas pasadas. Método de fusión, mezclar distintas creencias con un fin de valorizar la fe cristiana. Al ingresar a Calquín es posible detectar la presencia de elementos y símbolos característicos, así se observan desde estampas con santos e imágenes de la religión católica hasta figuras de representación de otras religiones como el budismo. De este modo, uno de los rasgos característicos es la fusión, fusión nuevamente, y aceptación de diversas manifestaciones religiosas que generan un sitio donde el sincretismo constituye un factor dominante. De acuerdo al análisis bibliográfico realizado en el marco de la presente investigación, es posible afirmar que en la actualidad nos encontramos inmersos en una sociedad cada vez más fragmentada a nivel cultural, social e incluso religioso. Los autores considerados en el estudio señalan que esta situación es resultado del predominio de la razón y el individualismo, entre otras cuestiones que conlleva a que muchas de las personas ya no admitan verdades absolutas. Así, la sucesiva disminución de la influencia de las religiones institucionalizadas en la vida cotidiana de las personas, sumado al avance de los medios de comunicación que difunden creencias y prácticas diferentes, no tradicionales, permite conocer otras minorías culturales, situaciones y procedimientos terapéuticos complementarios. La OMS detrás de esta movida, turismo espiritual, el boom del yoga, la meditación y el uso de plantas visionarias. De acuerdo a cifras de la OMS, más del 50% de la población mundial vive en centros urbanos que se distinguen por problemas como la contaminación, el tráfico y la mala alimentación, situación que ha comenzado a impactar negativamente en la salud de sus habitantes. Como resultado, durante los últimos años han surgido una diversa oferta de experiencias turísticas que buscan romper con esta dinámica y proveer a los habitantes de las ciudades de un escape temporal en un entorno distinto. A su vez, el boom que atraviesa el yoga, la meditación, el vegetarianismo y las distintas formas de terapia alternativa, spa, aguas termales, baños tradicionales, es evidencia de la creciente demanda de productos y experiencias que incrementan los niveles de bienestar y salud. La creciente demanda de productos y salud, la medicina demanda de productos y salud, la medicina demanda de productos y salud, BigP ا ermitas mónonedas en el政府. Gracias por ver el video.